Gracias, Presidente. Buenas tardes, Ministro. Es llamativo que en su escueto informe, cuando comenzó esta sesión, no haya hecho mención, no haya dicho una sola palabra alrededor de la gravísima crisis que atraviesa el país, la gravísima crisis económica que hoy está afectando a las mayorías populares. En primer lugar, preguntarle qué tiene para decirnos con respecto a esto o qué tiene para decirle a millones y millones de trabajadores que hoy están viendo pulverizado su salario, a las jubiladas y a los jubilados, a quienes hoy ven cómo se están quedando sin trabajo. Yo creo que el debate que plantearon muchos diputados aquí sobre el tema del presupuesto del 2019, me parece que está claro. Más allá de alguna reformulación que puedan hacer en las oficinas de Cristín Lagar, está claro que la orientación social que tiene en este presupuesto, apunta a garantizarle el pago a los especuladores, por eso aumenta un 50% el pago de los intereses de la deuda en este presupuesto, por eso creo que este presupuesto no solamente plantea un ajuste brutal con caídas en educación, en la salud, sino que convalida el brutal ajuste del 2018. Y acá se ha dicho la caída sumado a los dos años del 23% en la educación por tomar sólo un ejemplo. Entonces, aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, hay menos presupuesto para la salud pública, para la educación, y lo que nos dice el presidente Mauricio Macri es que vienen momentos peores, vienen momentos difíciles, o sea que lo peor está por venir. Nos dicen de manera descarada que están planificando una recesión, o sea hay una planificación de la destrucción de millones de puestos de trabajo, de seguir pulverizando el salario, de atacar al conjunto de las mayorías populares, es una recesión planificada lo que ustedes están haciendo en función de garantizarle el pago de los especuladores y que un pequeño puñado de banqueros, un pequeño puñado de banqueros que son los que han hecho todas estas corridas, que entre julio del 2017 y julio del 2018 tuvieron ganancias por un 93%, o sea se la llevaron en pala, pero ahora se la van a llevar en carretilla, porque le están pagando intereses de 70%, 70%, o sea que están generando la misma burbuja que generaron con las LEVAC, que cuando explotan esas burbujas después, las crisis, los platos rotos los pagan los trabajadores y el pueblo, otra burbuja están creando con esos intereses que cuando los bancos digan no queremos más estar acá, en las LEQIP van a hacer nuevas corridas que van a perjudicar a las grandes mayorías populares. Entonces, yo le doy un dato nada más, porque usted, Ministro, se vanaglorian permanentemente del gasto social que hace este gobierno, pero sabe que el límite de pobreza está alrededor de los 20.000 pesos. Si se dejara de pagar los intereses de la deuda este año, lo que se va a destinar este año, en 2018, de intereses de la deuda, ese dinero podría significar 19.000 pesos en cada uno de los 1.800.000 hogares pobres de la Argentina, todos los meses, señor Ministro. Entonces, no sigan, me entiendo, diciendo que ustedes están preocupados por los sectores más vulnerables. Está claro que lo único que les preocupa es garantizarle millones y millones a los especuladores. Pero bueno, frente a esta situación hay una fuerte resistencia que está llevando adelante el pueblo trabajador. Lo vemos aquí con los mineros de Río Turbio, que están aquí enfrente, puede ir, aquí me dieron este carbón para que se lo traiga y le pida que puedan tener una entrevista, porque están defendiendo su fuente de trabajo. Ya fueron 800 trabajadores extorsionados con los retiros voluntarios y 200 que fueron despedidos. Hay 2.000 familias que dependen de la mina de Río Turbio y están luchando por su fuente de trabajo y por la reactivación. Ahí tenemos a los trabajadores del astillero Río Santiago también, que están peleando por su fuente de trabajo, contra los despidos y el intento de dinamitar el astillero, como dijo el presidente Mauricio Macri, no lo van a lograr. Ahí están las docentes y los docentes de Moreno defendiendo la educación pública, junto a toda la comunidad, a pesar del amedrentamiento y las amenazas. Las trabajadoras y trabajadores del hospital Posadas, ¿sabe, Ministro? Hemos hecho notas, cartas, hemos sido en cuerpo presente legisladoras y legisladores de esta Cámara que nos reciba la conducción del hospital y nos reciben con la policía. Entonces, ¿cómo no vamos a creer cuando los trabajadores denuncian aprietes, amenazas, se hacen una ronda para reclamar? ¿Sabe que la semana pasada un paciente tuvo que entrar en coma porque no había insumos? No había insumos en el hospital. Entonces, ¿cómo pretende que aprobemos un presupuesto de coloniaje del FMI que va a ser justamente más destrucción para la salud pública? Pero fíjense a lo que conduce la política de su gobierno. Hoy nos enteramos que un compañero docente, Miguel, un compañero docente de las escuelas técnicas de vialidad que ustedes cerraron, despidieron 300 trabajadores y cerraron todas las escuelas técnicas de vialidad. Miguel decidió quitarse la vida, se suicidó, después de una profunda depresión en la que entró porque ustedes lo despidieron. Entonces, ¿cómo nos van a pedir que vengamos a votar este presupuesto? O aquellos que dicen que van a abstenerse. También es avalar el presupuesto del FMI. Las distintas formas de avalar este presupuesto van a ser cómplices de toda esta política planificada para generar más pobreza y desocupación. Por eso, no queda otra alternativa que elaborar un plan en función de los intereses de las grandes mayorías que empiece por dejar de pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y plantee un plan integral a favor de las grandes mayorías populares. Y por último, Presidente, antes de culminar, quería señalar, quería agradecer a las diputadas y diputados de distintos bloques que han repudiado y rechazado en esta Cámara las amenazas que hemos recibido con mi compañera Miriam Bregman. Y también quería consultarle en torno a eso al Jefe de Gabinete, ya que por qué motivo ningún miembro del Poder Ejecutivo se ha pronunciado de manera pública repudiando estas amenazas de muerte que hemos recibido. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.